Rafael se convirtió en el quinto talento acreedor de la Dalia de Plata, reconocimiento otorgado por el Auditorio Nacional desde 2009, como homenaje a su talento y trayectoria. Tras ganar la luna del Auditorio en 2006 y ser parte del Paseo de las Lunas, acompañó a Luis Miguel, la coreógrafa Nelly Happy, Juan Gabriel y Marco Antonio Muñiz, quienes recibieron la Dalia anteriormente. Lo que le has dado a México, lo que les has dado a ellas, lo que les has dado a nosotros, en particular al Auditorio Nacional, tú eres una figura fundamental en la biografía de muchos de nosotros, la mía inclusive, me enseñaste a dejar de ser solemne, cuando era muy joven, que yo era así como un buen intelectual, que estudié ciencia política, imagínate lo sangrón que... pero para nosotros esto es una figura importantísima y quisimos añadir un reconocimiento más a los múltiples que has tenido en tu vida. El Auditorio tiene este pequeño obsequio que es la Dalia de Plata, que solo se les ha dado a unas cuantas figuras, que la aceptes, es muy importante. Es más, va a estar en el Museo Rafael, para que la gente lo vea. Y te queremos dar aparte un pequeño dato sentimental, es una foto tuya de hace algunos años, de una de tus primeras presentaciones. De cuando esto era de otra manera. Sí, cuando el Auditorio, todavía no era el Auditorio, apenas era salvo. Eso era todo. No puedo decir que no era yo. Imposible. Muchísimas gracias. Yo soy aquel, siempre serás aquel. Te agradezco mucho que me hagas. No, gracias a vosotros. De este lado tantito, por favor, señor. Y ahora sí me voy a... Por favor. A ponerme de oscuro. Porque si no, no se lo van a creer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. ¿Y usted? Sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.